Muy buenas de Pixar Prato, bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy, hoy vamos a ver todo, todo lo que ha traído el nuevo Booster Pack Ya enseñé ayer rápido los itens y un vídeo bien explosivo ahí Informativo muy rápido, mira, mira como tengo el pelo, bueno en fin, da igual, no me enrollo Vamos a ver todo, todo lo que contiene el mod, este sí va a ser un vídeo un poquito más largo Aunque realmente no tanto, puesto que los itens ya lo he enseñado Y luego vamos a jugar un run de normal Dicho esto, vamos a meternos en el juego Vale, no se ve el juego por algún motivo en partida Ahora, vale, perdonad, perdonad Vale, lo primero que tenemos que ver es a Eden Hay nuevos peinados para Eden, vamos a comprobarlo Voy a perder unos poquitos de Eden Tokens, reiniciando la partida con Eden Pero este ya estaba de antes Que de hecho creo que con Eden no valía la opción de la R, de resetear Pero bueno, yo me gasto unos cuantos Eden Tokens No pasa nada for the sake con mostrarlo Este, oh, eh, señor, sin querer otra opción Manda el Brimstone, pero bueno, ya que estamos, enseñamos también esto Una nueva opción, aparte de los peinados de Eden Vamos recapitulando, peinados de Eden Una nueva opción del menú Eh, Charge Bars Las barras de carga ¿Para qué sirve las barras de carga? Pues nada más y nada menos Que para enseñarte el... cuando están cargados los itens Eh, Brimstone El polifemo Eh, o sea, perdón Mirad Eh... Lin monstruo Por ejemplo, también Veis que lleva su barra de carga personalizada Cada uno con su barra de carga, ¿vale? Perfecto para saber cuándo os podéis disparar y tal Si las queréis llevar Es opcional, pero las podéis llevar Está bastante bien, la verdad Eh, de esto enseñé el mod y tal en su día Eh... ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar un par de peinados más de Eden A ver si podemos La, 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 la Mira, este es nuevo, este peinado es nuevo Y mola bastante, la verdad Mira, el peinado es algo que me lleva Pues eso, son varios peinados más de Eden Ya lo iréis descubriendo vosotros con el tiempo Sin problema ninguno ¿Qué más tenemos? Los nuevos itens que ya lo hemos enseñado Pero vamos a recapitular entre todos ellos Si queréis verlo más en detalle Y cómo funciona Os vais al vídeo anterior Que dejaré por aquí, si me acuerdo, en la descripción Eh... 500... Tu, tu, tu Vale, 510 era el último Por lo cual tenemos 511 al 519 Aparecen todos aquí, lo estáis viendo La consola, por cierto Tenéis que tener un mod instalado ¿Vale? Para poner la consola Y darle a la ENDE en el teclado Eh... Si no tenéis ENDE No estoy muy seguro Creo que la cedilla esta queda así La virgulilla Y... Yo no tengo ningún mod instalado Pero podéis iros a la carpeta de mods Y crear una carpeta vacía Y ya se considera que tenéis un mod instalado Y aún así Lo que pasa es que os bloquea los logros y tal ¿No? Pero bueno El caso Los ítems 511 El Angry Fly Es el ítem que hace una mosca Que en vez de darte vueltas a ti Le da vueltas a los enemigos Se va a los enemigos y le da vueltas No me gustó mucho Pero bueno El 512 El agujero negro Es un sable muy, muy chulo Muy, muy útil Y muy divertido Sobre todo La verdad tiene un efecto muy chulo Ya lo viste ahí en el vídeo de ayer El 513 No es de los ítems más poderosos de esta actualización Desde luego El 515 Las lágrimas que tú tengas Si tienes leche de soja De hecho este si lo vamos a ver Porque hay sinergias que no enseñé el otro día Que molan bastante Ahí lo tenéis C500 De hecho No sé si voy a jugar un rank en este vídeo Porque quiero enseñar bastantes cosas Pero Soy milk Por ejemplo ¿Vale? Y pues se vuelve loquísimo Y si le da ya más Pues brimstone Pues se vuelve más loco todavía Y empieza a hacer así Y tú te ríes un montón Y dices ¿Qué está pasando? Porque si encima le dais Mutant spider Yo sé Varias veces por ejemplo Le sale ahí 27 lágrimas Y le dais Lockishorn Dispara para todos lados Ya veis Una burrada absurdísima Es una cosa que no tiene ningún puto sentido Y si encima os ponéis libra Pues ya Te ríes un montón Porque va haciendo así Y tú vas haciendo así también Y explota Bueno Vamos a resetear Que tengo aquí el ítem En medio molestando Pasamos a más ítems El 517 Fast bombs Me dijisteis Me dijisteis en el vídeo Que es que no No sé No Que explota más rápido Se supone que explota más rápido Pero yo no lo veo A ver si cambiando de sala Se supone que explota más rápido Si os digo la verdad No veo que explote más rápido Este ítem Lo ha creado Edmund Y tal Pero bueno A lo mejor estoy explotando más rápido Y no me estoy dando cuenta yo De verdad En fin A lo mejor sí Que puede que no me esté yo Dando cuenta de ello Puede que sí Tengo un poquito Distorsionado El sentido del tiempo Luego tenemos el 518 Vadinavox Te da un bebé aleatorio También lo podemos comprobar Así rápido Con stats aleatorios Lágrimas aleatorias Aspectos aleatorios De los bebés del cooperativo Eso están bastante bien Aquí vemos Un montonazo de bebés Que cada uno dispara De una manera Totalmente aleatoria Y mola bastante Mira De hecho hay dos Hay uno que me ha salido repetido Con el cochecito Hostia No soy capaz de sacar a los bebés Ni moverlos Ahora sí Ahora sí Los he conseguido mover Yo había tantísimos En fin Pues eso Bebés Y luego hace El 519 Que es Little Delirium Que básicamente Pues es un familiar Que se transforma En todos los familiares Cuando quiere Ha salido Little Brinton aquí Pero tiene que estar En una sala con enemigos Eso es verdad Ahora se cambiará a otro Little Brinton Y lo veremos En 10 segundos Cada 10 segundos Y se han transformado En el En el mid Voy Dicho esto ¿Tenemos más cosas? Sí, tenemos más cosas Más cosas aparte de los ítems El Trinkets Antes teníamos 120 ¿Vale? Perdón 119 119 Es el Stencel Ahora tenemos más Ahora tenemos Tres No Dos No, sí Tres nuevos Tres nuevos Hairpin Que es un mod Que yo había probado también Es un Usable Que te recarga Una carga del usable O sea Es un Trinkets Perdón Que te recarga Una carga del usable Cuando entra A una sala de boss Vamos a verlo rápido Entrando un jefe Pero quiero cogerme Sí, sea lo que sea No, de hecho Esto me va a venir bien Para llegar rápido al jefe Mirad No, 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 no No te vayas Bomba de mierda Bueno, da igual El efecto ha sido el mismo Vale, perfecto Mira, si nos vamos Encontrando salas vacías Mejor que mejor Para probarlo esto rápido Mira, un corazón de alma Mío No puedo Tengo el El gumio dentro de mí El gurrumi Esto es nuevo Vale, la nueva estrategia De matar a todos los enemigos A bombazos Porque puedo Vale Tiramos el usable Y entramos a la sala Y Se ha recargado Entero Ah, no era una carga Perdón Era entero Era entero Es cierto Pues ya veis Está roto No lo siguiente Porque básicamente Es la típica cosa Que dice Yo no sé si usar el usable aquí Porque cuando llegue al boss No lo voy a tener Pues cuando llegue al boss Lo voy a tener Siempre cargado Está bastante bien La verdad No está nada mal No es despreciable En absoluto Ahora Vamos a resetear la partida Y vamos a ver Nuestro siguiente trinket Que es el 121 Wooden Cross Esto lo que hace Me lo ha dado ya Te da un efecto de Holy Mantle Siempre que entréis a un piso Dura solo una vez En el momento que os lo quiten A ver si me lo quita este Señor Vale Me lo han quitado Y no se vuelve a recargar Cuando entréis a otra sala Simplemente tendréis que esperar A reiniciar el piso Una vez que reinicie el piso Pues os lo recargan Se sobrepone con Holy Mantle Por lo cual podéis tener esto Con Holy Mantle Y Holy Card Y con Lost Por ejemplo Si tenéis un combo así Tenéis un montón de vidas Vale Podéis empezar a tirar uno detrás de otro Y se aplica un montón de veces Está bastante bien Es como una segunda oportunidad Dentro de una sala por piso Aparte de la del Holy Mantle normal Así que bastante bien Y ya Quitando ese ahí Puedo darme también el 122 Que os voy a ser sincero No, no me ha salido Muy bien Muy bien Muy bien Os voy a ser sincero No he conseguido averiguar Lo que hace Este no es de mod Por lo cual no puedo buscar los efectos Habrá que averiguarlo La gente con el tiempo lo averiguará Por ahora no sé qué hace Los trinques Es lo más difícil de averiguar Lo que hacen Porque Es que no sé Es complicado Por el tema de De que No puedes predecir Sus efectos muy bien Porque son efectos muy pequeños Y que a veces no se notan A no ser que se cumpla Una condición Muy específica En concreto Este aún no he sabido yo Para qué sirve Pero ahí lo tenéis En Butter Y si alguien lo averigua Por favor que lo deje en los comentarios Y lo añadiré en la descripción De este vídeo Dicho esto Tenemos más cosas Por supuesto que tenemos más cosas Tenemos Cartas Había antes 51 cartas Si no me equivoco Sí 51 cartas distintas 51 vale Que ya son bastantes Entre Runas, cartas y No, runas y cartas solo Vale Las píldoras cuentan aparte Pues teníamos 51 cartas Y ahora tenemos 54 52 O sea 52 3 cartas nuevas Empezando desde la 52 Hugh Grout Que la vamos a probar ahora mismo Aunque os podéis imaginar Lo que hace Es lo siguiente Papá, papá, papá Te hace Ah no, no te hace vulnerar el daño Sino que te pone Uno de estas muy burro Te hace muy grande También Eso hay que tenerlo en cuenta Y te permite romper rocas Durante No sé si es toda la sala O una duración en concreto Creo que es toda la sala Por lo cual Muy buena Para echarla Mejor que Que la que da vida Incluso creo que Que fuerza Para echarla a una sala de jefe El único problema Que te da una hitbox Más grande Y más grande Joder No sé qué te está pasando A la garganta Está colapsando Bueno, te da una hitbox Más grande Y eso es un poco putada A veces Quitando eso El resto está bastante bien Eh, que más tenemos Que más tenemos La carta número 53 Ancient Recall Esta carta te da Tres cartas aleatorias De las que quieras O sea, de las que quieras Aleatorias totalmente Eh, vamos a repetirlo Y está bastante bien Y por último La última carta Este necesito probarla En una sala Con enemigos Era walk Lo que hace es Que te hace las lágrimas Más lentas Te da velocidad Y ralentiza a los enemigos Es como Durante toda la sala ¿Vale? Como un slow time A ti te da velocidad De moverte Y... Uf, la garganta En serio No sé qué me pasa esta mañana Pero tengo una garganta Un poco meh A los enemigos Los ralentiza Todo, las lágrimas Y todo, creo No, las lágrimas No, las lágrimas Las dejo igual Solo le ralentiza El movimiento Si no me equivoco Y te ralentiza Las lágrimas Un poquito bastante La verdad Pero bueno Es lo que hay Es como un downsize A todo lo bueno que tiene Y quitando eso Creo que ya hemos visto Todo lo que tiene el mod Si me perdonáis un momentito Voy a consultarlo rápido Pero creo que no hay nada más Correcto La... Bueno, sí, sí Que hay algo más Que no vamos a mostrar Pero porque ya lo mostré En otro mod Ahora, las salas de dado Tienen el texto Justo cuando entras Te pone un texto arriba De lo que hacen Te pone, pues si La de uno Que te rolea tu ítems Etcétera, etcétera, etcétera Yo ya me la sabía de memoria Pero está bien Para muchas personas Que no se sabe la sala de dado Ahora podéis simplemente entrar Y os la... Inmediatamente Os dirá lo que hace La sala de dado Y aparte de eso Han metido Han mejorado La API para crear mods Eso, a los que no sean modders No les interesa Y a los que sean modders Probablemente ya se hayan enterado Se hayan puesto a investigarlo Y esto está muy bien Porque los de Antiverse Querían hacer una nueva... Bueno, querían meter Antiverse ya Querían hacer la actualización de Antiverse Y meter todas las cosas de Antiverse Bien Pero no podían Porque la API de mods No estaba completa para ello Y ahora le han metido nuevas cositas Probablemente para facilitarle A este tipo de modders Que quieren hacer cosas más complejas Cosas muy grandes Eh... El hecho de poder Meterlo todo Dicho esto Si eres modder Eh... Mándale a Edmund tus ideas Lo digo así Porque sé que muchos modders me siguen Mándale a Edmund tus mods Que hayas hecho Para que Edmund los pueda ver Para que les dé retweet en Twitter Y la gente pueda enterarse mejor De los mods que van saliendo Probablemente ahora Ya una olada de mods muy grande Edmund está pidiendo ahora desafíos Está pidiendo nuevos enemigos Y nuevos jefes Para el nuevo Booster Pack Que saldrá dentro de un mes Dicho esto Yo creo que ya está todo dicho por mí Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Dead Pixel Cierro